El mundo es una casita muy redonda, redondita. El mundo es, el mundo es una casita muy, que muy redonda, redondita. Cantar para mí es como la expresión de mi alma. Es como mi verdadero yo. La única parte que aunque no puedo tocar, la siento de veras. El canto, es mi alimento, es mi todo. Es mi expresión, aparte de expresión musical, es mi expresión de vida también. El canto se presta para aliviar las penas del corazón. Una melodía entonada, con toda la dulzura del caso, enamora. Una melodía entonada en forma de alegría, contagia. Y definitivamente, en mi caso, el canto siempre sirvió para ahuyentar los malos momentos de mi pobreza, de mi condición social. Era como el único regalo que no tenía que pedirle a nadie. El único regalo que vino conmigo y el cual he disfrutado hasta el momento de estos treinta y tantos años que tengo. El mundo es una casita muy redonda, redondita, muy redondita, muy redondita. El mundo es... ¡Eh!